Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de la nueva serie que acaba de sacar HBO Max. La verdad es que esta serie de mariachis es, no sé cómo decirlo la verdad, una porquería. La verdad no vale la pena ni siquiera que inviertan una o dos horas en estar viendo algunos de estos capítulos que trata de poner sobre la mesa HBO. Vamos a empezar con el tema. De verdad que la idea es buena. Se trata sobre un cantante que empieza a sufrir de Alzheimer y empieza a tratar de recordar, de vivir a través de aquellos momentos cuando era joven, de aquellos viejos éxitos, de todo eso que fue antes. Sin embargo, el problema de la historia realmente lo tenemos por todo el cast. No se siente que transmitan absolutamente nada, no se sienten emociones, no se siente una profundidad. Badir Derbez nunca aprendió a actuar. Ese güey no es actor, no es comediante, no es nadie, es solo un Derbez más que está ahí solo por ser Badir Derbez. No porque tenga alguna gracia o porque sea buen actor o absolutamente nada. La verdad es que las actuaciones son soporíferas. Es aburrida a más no poder, no te engancha. Si bien Consuelo Duval trata de sacar a flota el proyecto, no termina de enganchar porque no tiene buenos diálogos, no tiene un buen desarrollo su personaje. Y qué decir de Pedrito Fernández, ay ese señor de verdad, no sé quién demonios o de dónde sacó ese señor que es actor. Porque de verdad que de actor no tiene absolutamente nada. Si acaso será un cantante y bastante promedio. Porque ni siquiera es un buen cantante. Es un cantante bastante promedio, medio tirándole a mediocre. Y la verdad es que la serie termina siendo una serie más. Una copia más de cualquier tipo de serie genérica que ya hemos visto. La verdad es que es muy aburrida. La verdad no vale la pena ni siquiera que inviertan su tiempo. Yo vi unos cuantos episodios y ya no di para más. Porque no te engancha. Es cierto que tiene que haber un momento de exposición. De los diálogos. Pero estos momentos de exposición son larguísimos. Y no llevan absolutamente nada. Porque no están exponiendo nada. Hubo una toma en la que Vadir Derbez se queda frente a una caja 15 segundos. 15 pinches segundos frente a una caja. Y después voltee y dice. Pues yo vámonos güey. Ese tono que trata de dar. Que no es ni de chilango, ni de norteño, ni de absolutamente nada. No sé ese güey. ¿Quién le dijo que actuaba? ¿O de dónde sacó que los mexicanos promedios así hablamos? Ese güey está perdido en el mundo de la actuación. No sabe absolutamente nada. Y después la historia no se alcanza a desarrollar como debiera. Se vuelve una historia tediosa, aburrida. Y no terminas de enganchar por más que quieras. La verdad es que esta serie es una mano abajo. La verdad terrible, terrible de principio a fin. Aburrida y sin sentido. Pero como siempre, tú tienes la última palabra. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinas al respecto? Suscríbete y comparte para que esta crítica llegue a más personas. Y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós.